Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo y pues comparto con ustedes las mejores armas para multijugador, si ya utilizas una de estas armas pues puedes probar con otra que te parezca un poquito más interesante o quieras probarla, yo ya subí un video sobre este tema de las armas que yo utilizo para leyenda y son tres armas que yo utilizo pero realmente son más las que están disponibles y que pueden ser muy útiles, yo creo que esta temporada se ha vuelto bastante buena porque hay una combinación ¿no? de su fusil, de rifle de asalto, de rifle de precisión y de ametralladora ligea, en cambio las anteriores temporadas era simplemente un arma específica, bueno también había gente que utilizaba ciertas armas, pero yo creo que no había una clara comparación entre armas, simplemente era como que si te puede ir bien con esta arma eres el mejor, pero bueno, era mucho la práctica ¿no? Entonces pues simplemente yo creo que esta temporada ha sido la mejor en balances, el de meter varias categorías, no se implementa asalto, subfusil o francotiradores, yo creo que el tipo de jugador que seas te puede ir mejor o peor un arma, también la combinación que hagas el ajuste, ustedes si quieren probar otra arma especial que no sea la que utilizan, yo utilizo tres armas, la AK-117 de esta temporada que fue mejorada, la HBK, la DRH, esas son mis tres armas que tengo al máximo y que me siento muy, bueno me siento bastante bien utilizándola, que puedo perder a larga distancia contra un sniper, contra una locus, pero vaya mi modo de juego no es así, yo trato de tener la ventaja adecuada y pues nada chicos, simplemente comento esto para que si quieren probar otras armas y saben que es de las mejores, les dejo la información y pues nada chicos yo me despido, ya saben cualquier cosa pueden ver mi, bueno mi clase por así decirlo en el otro video, si les interesa igual si tienen una clase mejor que sea de su gusto, no está nada mal compartirla, comenten abajo si su clase es mejor o le pareció bien la clase que yo compartí con ustedes, la cuestión aquí es que conocer las armas que son las mejores y probar también diferente arma pero que sabes que no son muy buenas pero que a ti te gustan y que quieres sacar una partida, divertirte sin ganar en serio o jugar seriamente, pues bueno chicos yo me despido, hasta luego, bye queens, adiós.